¿Qué? Me encanta, es súper rico Hola amiguiners, ¿cómo están? El día de hoy Les tengo este video, va a ser probando recetas, hacks de TikToks Que ahorita están rondando por TikTok Te dejo aquí mi TikTok que es Chequicel para que vayan a ver, a chismosear Para que tengan un poco de cringe, un poco de pena ajena No, me divierte mucho haciendo TikToks Y si sos nuevo al canal, mucho gusto, mi nombre es Chequichem Bienvenidos al canal de Coco Chiqui No te olvides de suscribirte al canal, como darle like al video Y si llegamos, sigamos con los 8000 likes Si llegamos a 8000 likes, hago un video de 24 horas en el carro con mi novio ¿Qué les parece? Comencemos con el primer hack Lo primero que tenemos que hacer es revolver dos huevos, como vemos en el TikTok Luego lo revolvemos, le ponemos sal y pimienta, eso es lo que voy a hacer Y después, ya verán Les confieso que finalmente llegaron mis huevos Ahora tengo 60, no, 120 huevos Compré 60 cartones por un lado, bueno no 60 cartones 60 unidades, o sea, dos cartones por un lado y dos unidades por el otro lado Y como estamos en tiempo de cuarentena, entonces tenemos que comprar bastante para dejarlo ahí Y pues espero que no se me pudran La verdad es que yo les saco mucho provecho a los huevos Sal, pimienta No sé si a ustedes les gustaría ver videos diarios míos, vlogs diarios en mi otro canal Cuéntenme si o no Vamos a ver si esto me sale, espero que sí Vamos a ponerle aceite Amiguinas, tengo esta espátula nueva Ahora sí, es tiempo de darle vueltita Esperemos que me salga Esto quema, así No, era al revés Voy a ver de nuevo, se me olvidó Bueno, amiguinas, ya me acordé, ya lo volví a ver Vamos a dar Este así Este así Me quedo ¡Vualá! ¡Wow! Vean esto, amiguinas ¡Wow! Ahora a hacer dos más Bueno, en este sí le voy a incorporar un poco de mantequilla Y ahora sí, amiguinas, a probar nuestro sándwich mañanero Ahora sí A probar nuestro sándwich Y aquí está como un poco más dorado Como lo pueden ver Aquí quedaría perfecto Queso, más jamón ¡Uf! ¡Delicioso! Pero pues no, tenemos que seguir esta receta, ¿eh? ¡Ah! Amiguinas, como les dije Lo dejé un momento más para que se dorara Hagan lo mismo en ambas partes Quedaría delicioso Y crujiente ¿La escuchan? ¡Mmm! ¡Mmm! En serio, intenten esto, está delicioso Ahorita vamos a ir a hacer la receta del café que se ha vuelto viral en TikTok Que es como un café súper cremoso Vamos a intentar a ver si me sale Esperemos que me salga No, no, no Tenemos que tener fe y esperanza Si lo vamos a hacer y si me va a salir Hacer el café Lo que vamos a necesitar es Una cucharada de azúcar Una cucharada de café instantáneo Y una cucharada de agua Está grabando Entonces ¡Qué diablos! Este café está durísimo adentro ¿Qué diablos es esto? Ya no hay, ¿verdad? Eso está malo Como ustedes vieron No, no, no tengo café Instantáneo Ay ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? Ya pasé Y a las próximas semanas, ¿qué me va a pasar? Sí, ¿verdad? De lo rápido Ahora a mezclar, amiguinés Y pues vamos a ver si funciona Primer que todo, ¿verdad? Ahora sí, amiguinés Y bueno, amiguinés Vamos a seguir con estos hacks de Tik Tok Es el día siguiente Y ya he tenido el producto Tengo el producto que necesitaba A este punto Ya estaba mezclando por 20 minutos Pero entonces me dijeron Que usé el tipo malo de café Afortunadamente, encontré el tipo correcto Como ustedes vieron El video de Tik Tok A ella también le salió mal Porque utilizó un café en polvo normal Igual que yo Lo que necesitamos es café instantáneo Eso es lo que vamos a hacer Así que empecemos a poner los ingredientes En este recipiente que tengo aquí Aquí tengo el café Vamos a ponerle dos cucharadas Amiguinés Tengo demasiada buenas noticias Finalmente me quedó esto Es hora de celebrar Estoy tan emocionada No lo puedo creer No puedo creer No puedo creer que me haya salido Qué cremoso Qué lindo se ve Esperemos que sepa Igual de rico Que voy a batirlo un poquito más Aquí tenemos el primero Y el segundo Vamos a probar esto Era Amiguinés No lo hagan No lo hagan Oh my god Qué se fue eso Amiguinés Les quiero contar Que utilicé azúcar de coco Creí que no me iba a salir por lo mismo Pero no Gracias a Dios me salió Vamos a probar esto Amiguinés A ver qué tal nos fue Oh my god Excelente amiguinés Me encantó esto El siguiente hack Es de la mandarina Vamos a ver si lo logramos hacer Como este video Vean Primer paso Es arrancarle esta primera parte La parte de adelante Y la parte de atrás Así nos ahorraríamos un poco de tiempo Que ya le arranqué esta parte Y aparte que Vamos a tener En donde proteger las mandarinas Digámoslo así En donde podamos tener las mandarinas Y no pelarlas todas de un solo Que ya arranqué adelante Y atrás Luego era arrancarle un lado Arrancar esto La mandarina Oh no Está haciendo un reguero Así Es que está muy jugoso esto También Entonces como ven Tienen la cáscara aquí Y tarán Aquí queda la cosa Lo ven Si ustedes van A algún viaje Y no quieren tener Todas las mandarinas En la mano Y si no en la cáscara Para que sea más higiénico Entonces sí Está bueno este hack Comentenme Que les pareció este Lo harían o no lo harían Vamos al siguiente hack Vamos con nuestro siguiente Life hack Este que vi Me pareció súper interesante Porque siento que No mucha gente sabe de ello Aparte que yo Ni sabía de ello Instagram hack Part 2 How to see your DMs From a Mac Step 1 Login Step 2 Click on develop And on here Select user agent And from here Select the iPhone And now you can see your DMs Voy a responder los mensajes De la computadora Va a ser mucho mejor Esto depende del sistema operativo Que tiene tu computadora Ya sea para Mac o Windows Entonces en este caso Voy a utilizar el mío Que me va a funcionar Así que veamos A ver si es que funciona O no funciona Bueno Veamos a ver si funciona Me mintieron Donde diablos está develop Vamos a ver Bueno amiguines Al principio creí que me habían engañado De que esto no funcionaba Luego estaba buscando en internet Que hay que poner la extensión de develop En Safari Entonces eso fue lo que voy a hacer Vean Ingresa aquí en Safari Luego pone en preferencias Y te aparece esto Entonces tienes que poner Que aparezca develop Y listo Y aparece User agent Net iPhone Oh my god Todos sus mensajitos Todos sus mensajitos Amiguines Oh my god Que emoción Que emoción Solo aparecen algunos mensajes Y aquí Los últimos 20 Nada más Por Dios No puedo creer Que esto haya funcionado Así voy a responder Todos sus mensajes Amiguines Andé a enviarme un mensaje Y te voy a responder Desde aquí Desde la computadora Y vamos con nuestro siguiente hack Que siento que este Puede ser bastante provechoso Veamos Lo único que vamos a necesitar Es una hoja Y las Pringles O alguna comida Que venga en este recipiente Pero bueno El más grande Sería mejor Porque sacan más ¿Verdad? Uy aquí está como Combinado con las otras cosas Aquí tiene una combinación De otro snack más Es que esto es japonés Son Pringles japonesas Pero están vencidas Entonces con el papel Lo que vamos a hacer Es enrollarlo Como están quebradas Entonces es más difícil sacar Con esto Si pueden sacar Si pueden sacar comida Estas papas Están destrozadas Y aguadas Pero si funciona Amiguines Este hack Y amiguines Para nuestro siguiente hack Es este Este hack Se ve que es súper fácil Y súper rápido De hacer Primero necesitamos Un recipiente Puede ser también Una taza pequeña Siguiente ingrediente Son esas galletas Oreo Yo ahí tengo Un paquetito pequeño De galletas Oreo Pero están vencidas Los vamos a utilizar Estas que tengo Son básicamente igual Solamente que sin azúcar Como también El ingrediente De la leche Uy yo no sabía Que venían así En paquetitos pequeños Las vamos a majar Machacar O aplastar Este hack Lo he visto Demasiadas veces En TikTok Entonces ya es hora De hacerlo Cierto Ponerle un poco de leche Así Muy pastosa Y voy a echarle Un poquito más de leche Esta así Vámonos al microondas Lo ponemos Por un minuto Amiguines Ahora si amiguines Voy a traer El queque Oh my god Amiguines Vean Para que vean Que si quedo Amiguines What? What? Me encanta Está súper rico Quedó súper Húmedo Con leche Y la galleta Puedes hacer Un queque De esa galleta Me encantó Pasó la prueba Y bueno amiguines Muchísimas gracias Por ver este video Hasta aquí Muchísimas gracias Por tanto apoyo Por todos sus comentarios Tan lindos Quiero mandarles saluditos A esta personita De aquí Esta otra Esta otra Esta otra Esta otra Esta otra Esta otra Les mando un besote Y un abrazo gigante Y también mandarles saluditos A estas personas De Instagram A esta 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 Y a estas personas Que aparecen en pantalla Que ellos me respondieron A la historia Esta historia correctamente O sea no puedo creer Que personas también Sepan de lo que yo estoy haciendo Y si querés un saludito A mi siguiente video de YouTube Lo que tenés que hacer Es comentarme En mi última foto de Instagram Este emoji Y quisiera mandarles saluditos A estas siguientes personas Ya que ellos Comentaron las veces En que vieron El objeto De mi video anterior Y la primera persona es Rosario Gonzaga Un besote Y un abrazo gigante Para vos Espero que estés súper bien Para Ángel Dust Para Janine Un besote y un abrazo Para todos ustedes Para Naomi No se llama Eunice Eunice García Hay una hormiga aquí En mi foco Para Daniel White El Pro O Daniel Y T El Pro Para Socorro Ortiz Pelusa Gacha Pendy Monge Saludito súper especial Para estas personitas De aquí Muchísimas gracias Por tanto apoyo Por todos sus comentarios Y por responder A la trivia que hice Muchísimas gracias Y amiguinés Si vos también querés Un saludito especial Lo que tenés que hacer Es comentarme abajo Cuántas veces viste Este objeto de aquí Y bueno amiguinés Ya saben No hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay una Así que vívelo Vívelo Chao Nos vemos Y si sos no del canal Mucho gusto Bienvenidos Y bueno En esta sí Lo ven con por pa Ahora sí Dios ¿Cómo? Rosario con Sara ¿Cómo?